Hola a todos, este es Alahad otra vez, y esta vez les voy a traer un contenido un poco diferente. Pensamos hacer un estilo podcast, me acompaña el señor Pancakes. Creo que se llama Pancakes. Sí, bueno, mi personaje se llama Pancaker. O sea que tu monje hace hotcakes. Sí. Eh, no, cállese, me está molestando. Entonces, esta vez estaremos haciendo una especie de podcast. Esperamos que el formato dure una hora. Y vamos a estar discutiendo, pues, estupideces. Los temas los voy a incluir en la descripción del video. ¿Crees que existe la palabra Panca-Trator? No, pero suena que te... Bueno, suena a Penetrator con Pancakes y suena bastante feo. Bueno, hay gente muy rara en el mundo, pero... No pertenezco a ese estirpe, así que me abstendré de usar ese nombre. Ay, pues el primero. El primer tema que tengo aquí anotado, que es Indie Games. Indie Games como los que hemos visto últimamente. Este, no sé si hayas jugado. Últimamente alguno. Pero, este, precisamente, pues, con el proyecto que tenemos de hacer un juego y todo eso. Este... ¿Tú crees que sea el futuro? O sea, lo que siga para... O sea, que las grandes compañías igual dejen de vender tanto. Y empiecen a enfocarse más en lo que es Indie Gaming o algo así. La verdad no creo, porque, pues, el hecho de que ya eres una compañía grande haciendo videojuegos, por más pequeños que sean, ya no son Indie. Porque ya... Bueno, es como lo veo y tal vez no sea así, pero... Yo lo veo como que, mientras seas tipo freelance, o sea, que lo hagas por puro... Sin... ¿Cómo se dice? Sí, o a lo mejor sin tener ya un portafolio de videojuegos que has hecho antes. Este... Entonces, tal vez a eso se le puede llamar Indie. No estoy muy seguro de cuál sería la definición exacta. La definición exacta. ¿Qué tamaño sería una compañía Indie? Se supone que Indie significa independiente. Pero, pues... Exactamente, ¿a qué tamaño nos podríamos referir con una...? O a lo mejor que yo... O a lo mejor que la compañía hace el videojuego... Y ellos mismos lo publican. No... Depende de un publisher. ¿Qué estás haciendo? Persígueme. Este... Sí, definitivamente eso es lo que quiere decir Indie. Steam tiene un muy buen programa de... Espera, espera. Estoy siguiendo la tradición de todo buen juego de rol. Meterme a la casa de la gente y... ¿Y destruir cosas? Bueno, aquí no se puede. ¿Cómo me arriesga los diálogos del viejito del Deckard Caín? Sí. ¡Niche is the first place with Diablo! ¡Ataque, New Tristram! No, ya cae ese señor. De todas formas no sabemos inglés. Este... Me distrae. ¡Están atacando la barricada! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué, las barricadas? Sí. Te dije que les pusieras... Con la loca. Pero no me hiciste caso. Hola. Bueno... Este... Nunca había jugado con un mago. Ah, están morados tirados en el piso. Tengo unos zapatillos. Y pues sí. Y para empezar con una compañía indie. Lo que pasa es que la tecnología últimamente nos ha llevado a tener... Los recursos a nuestro alcance para poder desarrollar juegos. Por ejemplo, tú y yo que nada más tenemos nuestras computadoras y no necesitamos ninguna otra cosa. Pues se me hace que en tiempos de antaño también era así. Solo que pues no podías hacer juegos con 3D a menos que tú diseñaras tu propio motor gráfico. Pero pues... Así juegos... Con... En segunda dimensión, pues eso es algo que siempre se ha podido. ¿Qué es esto? ¿Esto responde a tu pregunta sobre los... Rayas láser? ¿Sobre las espadas láser? No. ¡Yo soy tu padre! Ok, no. Me está gustando el mago. Es más bien un paro. Un paro móvil. Qué divertido. Pues sí, tienes razón. Y creo que los monstruos no estén seguros de dónde deben atacar. Tú les indicas el camino. Eh, pues sí, como te decía, este... ¿Qué? Y entonces llegan los reyes magos. ¿A dónde? Pues acá tú danza en el rayillo y ahí llegan los reyes magos. No sé. Yo y mis cinco herencias. Ah. Ok. ¿Qué? Soy de los reyes magos. Creo. No, pero sí tienes razón. Pues siempre se ha podido. Nada más necesitas tu computadora. Pero ahora ya tenemos... Este... Compañías que te pueden publicar como... Lo que viene a ser Steam. Específicamente Steam. Este... Y herramientas donde podemos sacar más... Recursos para el proyecto, como lo que es Kickstarter. Sí, ya no estoy desnudo. Qué chido está este rayo. Parece así como que... Ah, ya sé que se parece un poco más. ¿A qué? Ahorita que salgo un monstruo te digo. Mira. Por aquí escuché algo. Aquí. K. B. K. B. Ops. Oh. Lo sacaste volando. No debí haber visto tanto anime. Y... Sí. Volando. Claro. Porque los efectos están al máximo. Ah. Ja, ja, ja. Qué triste. Ese es el estúpido Frazza. A mí no me eches la culpa. Ah. ¿Dónde estás? ¿Qué se supone que haces? Nomás reventando calabazos Y un espantapájaros ¿Y qué te parece que es lo más importante En un indie game? Yo he visto indie games Muy divertidos últimamente, por ejemplo Hay uno que se llama Super Meat Boy Donde es un pedacillo de carne No he escuchado el nombre La verdad no sé de qué se trata la historia Según esto es súper difícil el juego Pero es un pedacillo de carne Y vas tirando salsa por todos lados Pues Yo creo que los requerimientos Para un indie game Son exactamente los mismos Que para cualquier juego Tiene que ser divertido Y Tener cuando menos una historia relevante Sí Igual y la historia no tanto Porque el niño está hecho de carne Y tiene que encontrar a la novia De veras la historia es O por ejemplo No sé si has jugado I Wanna Be The Guy No I Wanna Be The Guy El otro ya lo bajé Es un juego indie también De un solo tipo lo hizo Entonces Implementa muchos de los Escenarios de muchos juegos Clásicos de Super De Nintendo Y mucha de la música Y mucha de la música Por lo tanto Pues no Obviamente no puede cobrar Este Por el juego Pero Está bien difícil Y la historia realmente es nula O sea Es un monito con una capa Y Este Spoiler alert Para los que quieran jugarlo Por la historia Al último El jefe Final Pues es simplemente Tu papá Que mató a tu abuelito Para estar ahí En el lugar de El guy O el tipo Y este Y está muy difícil Y está bien divertido Porque Pues te mueres Cada 15 segundos Y empiezas a gritar Groserías De hecho Intenté grabarlo Pero pues no No funciona No tiene 3D No No abre el Fraps El Fraps abre Cualquier Cualquier aplicación De Windows O cualquier aplicación Que tenga video Entra junto con Fraps No precisamente De 3D Y No No abre el Fraps En esa ventana No sé por qué Pero pues Es un juego muy entretenido Yo digo que Lo que están haciendo Las compañías indie Es tirarle a A juegos más originales Si pues A mi O sea en mi opinión La mayoría De las compañías indie Pues están tratando De hacer O de cubrir Eso Esas cosas Que no hacen Las compañías grandes O sea O que se las brincan Por querer Hacer parecer El juego muy Impresionante Impresionante Y todo O por invertir Demasiado en Un motor gráfico Nuevo Y en hacer cosas Realistas No quieres estos guantes Los acabo de tirar Aquí donde estoy A ver Y como que Obvian cosas Que pues son Más importantes Como el gameplay Y la originalidad Yo creo que Los juegos originales Ahorita me están llamando Mucho la atención Juegos que no precisamente Se ven tan Apantallantes Están ¿Cómo se dirá? ¿Flashy? Pues Pues sí Impactantes Ajá Visualmente impactantes Sino que son más fácil Más Este Divertidos de jugar Eso es lo que he estado viendo Últimamente Como ha sido por ejemplo Orcs Must Die Que Bueno es que sí Tiene buenos gráficos Pero lo más importante De ese juego Es El gameplay Sí Definitivamente También he estado jugando Hay uno que me llamó La atención Que viene a ser El Como te estaba diciendo El otro día El Limbo Ah sí Y pues la verdad Es que está muy simple O sea No es como que No es como que Este muy complicado Ni nada Pero pues Los gráficos Por ejemplo Pues son todos En blanco y negro Y Más negro Que blanco Sí pues Es que en realidad Esa cuestión De los gráficos Pues no es tan importante Porque Bueno Es muy importante O sea Es completamente vital Pero No El focus O más bien La intención No siempre Es hacer los gráficos Más realistas O más impactantes Sino hacerlos Que vayan más De acuerdo A lo que quieres Lograr con el juego Sí Si quieres inspirar miedo Que sean gráficos Que dan miedo Si quieres Hacer algo divertido O O puedes incluso Usar los mismos gráficos Para hacer gameplay ¿Cómo? Pues siempre he pensado Que este O No recuerdas Que en los juegos De antes Como Resident Evil Cuando un objeto Lo podías utilizar Resaltaba Porque era lo único Que estaba hecho Con 3D Y lo demás Era una imagen O algo así Ah con las caricaturas De escubido Simón Este Puedes hacer algo parecido Pero obviamente Ya intencional O sea Buscar de alguna forma Jugar con ese tipo De cosas Para Pues para hacer El juego Más interesante O como este Total Biscuit Que Estuve jugando Un juego Que se llama Hecha Sketch Ajá No sé si lo hayas visto Pero tú dibujas Tu arma Tú dibujas Tu ropa O sea Prácticamente Tú dibujas Todo el El rollo Ahí en En cuanto a tu A tu monito Claro que por ejemplo Desbloqueas Un arma Cuerpo a cuerpo O un arma De rango Y cuando desbloqueas Un arma de rango Tú puedes decir Es una pistola O es un arco Pero tú lo dibujas Y tiene una aplicación Tipo Paint Ajá Que Este Que es donde dibujas Tus monitos O sea A eso me refiero Con que también Existe la posibilidad De aplicar las gráficas Al gameplay O sea Que Que es tan sencillo Que puedes tú Participar De los gráficos Del juego Sí Pues eso de hecho Es algo Pues interesante Innovador Por ejemplo Yo nunca lo había visto Ajá Nada más que no se me antoja Jugarlo Bueno Por como se ve Es que está todo hecho En paint Y así Pero igual Y si es divertido Pues Imagina que puedes matar A los enemigos Con un globo Con un globo O traer un sombrero De copa Una cuchara Sí Ah Olvidé la cuchara O un sombrero de copa Como Total Biscuit También ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? ¿Por qué te metiste tan rápido? No sé Me confundes Cuando estoy hablando Y jugando videojuegos Funciona en automático Pues sí Pero mata a todos Te ha dicho A tu mamá Que no juegues Con tus enemigos No En esos aspectos Carecible educación Es mentiroso Oh Tengo una nueva habilidad Se llama Frost Nova Probémosla Oh Muere Michelin ¿Qué te parece Mi nueva Frost Nova? Está chida Está en Recharging Oye Me está gustando Mucho el mago De hecho Todas las clases Fíjate Tienen su Apil Sí Es que es un Un pleno diferente Se hace curioso Porque yo normalmente Escojo uno Y ese me gusta Y ese es el que uso Pero he estado Jugando con el Bárbaro Y el Bárbaro Se siente bien chido Llegar y aplastar A todos así Pero También con este Se siente bien chido Sacar la Todos salieron volando Este Sacar la magia También Mira voy a hacer La supernova Bueno A uno Ahora Se quedaron fríos Del susto ¿Cómo crees que Cómo se siente El monje? No sé Está muy lejos Pero No Está chido O sea Ya probé Todas las clases Y es la que más Me ha gustado ¿Sí? Sí ¿Qué? ¿Y el witch? Como que Es parecido al Bárbaro O sea Llegas y te metes Entre los enemigos Y Dejas Les dejas ir Todos los poderes ¿Están que bien? Pues más o menos O sea Cuando son Demasiados enemigos Si te tienes Salir Pero Fíjate que Eso es algo Que el bárbaro Tiene Crowd control O sea Que si Cuando hay Muchos Muchos malos Eh Si Si te ayuda El bárbaro Y bueno ¿De qué estábamos Hablando? Se me olvidó Un Alzheimer Gráficas En los Indiegames Si Y de Y de utilizar Las Este Dentro del Dentro del Gameplay Dentro del mismo Gameplay Thick Clock Tunic Ahora que También hay casos En los que Puedes ignorar Completamente Las gráficas Como si no Fueran En absoluto Necesarias Como Minecraft Ajá Aunque en ese Juego También creo que Parte del Atractivo Pues son Las gráficas Que como son Muy simples Importan Más lo que Construyes Que como se ve El juego O algo así Y al tener Este Al tener Cosas Cúbicas No No me imagino Otra forma En la que te hubieran Permitido Construir Este Lo que tú quieras Ajá Lo que tú quieras Más que Pues al menos Que te soltaran El motor Así Tipo El Unreal Y bien complicado Pues sí Pero Para construir Bueno pues sí O sea sí 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 Definitivamente Si ves las gráficas Por ejemplo De este juego Del diablo Pues se ven Los Los pilares En la tablilla Todo mal Compuesto Este Y todo eso Se me haría muy difícil Que lo implementaran En una forma De juego En una forma De juego Sencilla Aunque igual Esto se puede hacer Pues sí O sea En otros tiempos Hacer algo Como Minecraft Habría sido imposible Ahora ¿Todavía crees Que Minecraft Es un juego Indie? Pues ya tiene Publisher Creo ¿No? No Se refieres a Mojang Mojang es de De Notch Ah ok O sea Minecraft Hizo a Mojang No al revés No ya sé Que Mojang No hizo a Minecraft Sí Bueno Sí a lo que me refiero Es que Minecraft Fue El juego Primero Notch Y luego ya Él hizo Mojang En base a todo Lo que ganó Con el juego Pero pues sigue siendo Indie ¿No? Supongo Yo sí lo sigo Considerando así Y sin embargo Creo que ya están Trabajando en En Minecraft 2 Ah ¿En serio? Sí Las gráficas Ya se ven Un poco más Menos Pixeleadas Y más caricaturescas Ah ok Ya entendí Cómo A lo mejor ¿Alguna vez viste El Wind Waker? ¿De serla? Sí ¿Algo similar? Mmm Más bien Modelos Ah Una 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 espada vampírica Tengo aquí Más bien El modelo es Como La voy a tirar Te sirven las espadas Ah pues no creo Que tenga más ataque Que lo que traigo aquí A ver No No tiene Pero es vampírica ¿Y? Te da vida Al matar a los tipos Ah pero pues Bueno Este No Más como en 3D Pero sin Sin texturas Como que los cuadros Van a ser brillantes En lugar de Si más o menos Me explico Que no Ya habíamos pasado Por aquí No Todavía lo tengo Oscuro Todo esto Ah si Pero Ese pedacito Es igual A uno Que ya pasamos Hmm Creo que están Randomly generated Si Están generadas Al azar Pues que Y puedes hacer Vulgarium nerviosa Hmm Supongo que en algún momento Que por cierto Lo que me lleva A una cosa Que estoy un poco No sé Un poco no me gusta Que en Diablo 3 Hayan cambiado Los controles A 1 2 3 4 Y mouse izquierdo Y mouse derecha ¿Qué te dice eso? ¿Estás dando a escoger Los 4 Las 4 habilidades Para poder utilizar Un control de Xbox Porque lo van a pasar A Xbox 360 Ajá Y los 2 gatillos En lugar de Mouse izquierdo Y mouse derecho Pues son los gatillos Del Si Que vienen a hacer RT y LT Entonces Me gustaba más Como esto No sé si te acuerdas Cuando lo jugamos Por primera vez La beta Como estaban Las habilidades Mapeadas No me acuerdo Tenías 5 Habilidades Mapeadas Y las tenías Abiertas Creo que Desde el principio Si no me equivoco Entonces esto O sea Un poco menos De habilidades Que puedes utilizar Al mismo tiempo No es algo Que a mi Me parezca Algo bueno Sería Que hace un chorro Que no juego Pero la verdad Lo siento igual Si no Pero no Si lo has de cuenta Podías poner Las habilidades Que quisieras Ahora lo que Cambiaron Es que Nada más Cierto tipo de habilidades La puedes poner En cada uno Por ejemplo En el número 1 Puedes poner Solo defensivas Si Solo defensivas Y en el número 2 Puras de Dodge O de Acá de esquivar A eso Si me fijé Y los de ataque Nada más Es en el Derecho Y en el Izquierdo Mouse Mouse derecho Y mouse izquierdo Y eso es lo que No me gusta O sea Que tal si quiero Tener muchas De ataque Porque así Las tenía Al principio De la beta O sea A ti te parece Este Bien Que hayan Cambiado los Controles Con tal de Hacer el port A Xbox 360 O piensas Como yo Que Yo prefiero Que hagan Controles Diferentes Pues No sé Por qué Es tan difícil Dejarlo Como estaba O Dejarte hacer Tus propios Bindings Ah caray ¿Por qué Boss Encounter? ¿Cuál Boss? Que diablos Si Pues Porque No Porque Es simple Tienes Cuatro Botones Principales En el Xbox Y para que Los entiendan Pues Tienen que ser Cuatro Categorías Uno por cada Una Pues Yo creo Lo hicieron Para que También puedas Jugar con Control En tu Compra No tiene La opción Bueno Hasta ahorita En la beta No tiene La opción Y la beta Es Pues Si Tomas en cuenta Que le falta Un mes Para hacer Este Ay Siempre se me Olvida Para que El juego Salga Pues El hecho De que No tenga La opción En este Momento Me indica A mi Que Prácticamente No la Va a Tener Nunca Pues No Pues Es como El PVP Uy Si Subiré A nivel Y soy Más Fuerte Uh Tengo Una Nueva Habilidad Se llama Arkan Orv Que hacen Un dato curioso A veces cuando rompes los estantes Te sueltan pergaminos rojos y azules Que no los puedes agarrar Pero En todos los diablos Bueno En el uno y en el dos Para usar teleport Y Identificar objetos Usadas Esos pergaminos Cuanto tienes De ataque Ah Donde veo Es en Character No Ah Inventory Si Fuerza 12 Destreza 22 No pero de ataque En el arma que tienes ahorita Damage 11.86 El arma dice 8.2 8.2 Tengo una de 8.4 Con 2 De 2 a 4 De cold damage Un hacha Te la voy a tirar De todas maneras Ni te preocupes Estos ítems Se van a ir al carajo Cuando Cuando se acabe la beta O con cada parche De hecho No sé si lo sabías Ah No, no sabía Si Con cada parche Tus personajes Se borran Oh Gracias Es maravilloso Es maravilloso Que Leia Es maravilloso Es maravilloso Bla, 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 bla ¿Cómo habla el viejito ese? Oh Este ataque se ve chido Pues el nuevo ataque Prácticamente Que me dieron Es bombas de ácido Bombas de ácido Bueno Hay que continuar Con el siguiente tema Porque Se nos acaba el tiempo Si Tenemos media hora Diciendo por esas estupideces CDC Y su anuncio Pues para aquellos Que no sepan El CDC Es el centro De control De enfermedades Center for Disease Control De Estados Unidos Pues ellos Se encargan De hacer Investigaciones En las epidemias Este Para ver Cómo pueden combatirlas Y todo ese tipo De Nonsense Como le pueden decir Este Y sacó un artículo Y el artículo dice Que Tenemos que estar preparados Para un apocalipsis zombie Porque hay empresas Que están haciendo Este Investigaciones De nanotecnología Unida con virus Para su Pues para su propio beneficio Pero las están haciendo Sin permiso Del CDC Entonces Lo que más Se me hizo Más interesante Es que estás hablando De Unir Un nanobot A un virus Para que tenga Cierto efecto En las células Yo creo que Esa es la siguiente Generación De De películas De Es la Un nanotecnología Sí ¿O tú qué piensas? Pues es algo Bastante interesante Y la verdad Es que me parece El approach La aproximación Más acertada Más acertada De que Así pueden ser Los zombies No, no Para utilizar Tecnología Creada por nosotros En el cuerpo humano Porque Pues No El cuerpo humano No puede asimilar La tecnología Como asimilas Otro órgano Ajá Digo Existen las prótesis Pero es Un poco diferente No se hacen Parte del cuerpo En realidad ¿Dónde se supone Que estás? Estoy En el lado norte Del pueblo ¿Qué estás haciendo ahí? ¿A dónde se supone Que tenemos que ir? Ah Estoy en una cueva Matando a la esposa De un tipo Y no es una cueva Que no es el sótano De la casa Es la misma Este ¿Qué te voy a decir? Pues Fíjate que a mí me parece Que también El hecho de que sean virus Me Tiene algo de sentido ¿Por qué? Porque si te das cuenta O no sé si sabías Los virus No están catalogados Como Seres vivientes No están No, no, no lo son ¿Qué son? Son unidades De compuestos químicos Que hacen ciertas cosas No es que yo sea un experto Ni nada Pero Pero no es tan O sea Un virus no lo puedes matar ¿Por qué? Porque no está vivo ¿A qué me refiero con esto? Pues igual Si agarras una Una navaja ¿Verdad? Y lo partes en dos Pues igual Y deja de funcionar O sea Lo que me refiero Es que no puedes Envenenarlo Porque no come O sea Para deshacerte de él Dices Ajá Por eso no pueden Con el virus del SIDA Por eso Cuando te da un virus El virus que sea Ya lo tienes para siempre No sé si sabías eso Ok No te puedes curar De un virus Entonces Lo único que hacen Es como que evitar Que hagan Se reproduzca Una vez que tu virus Que el virus ya no se reproduce Ya no te puede hacer nada Porque eso es lo que hace daño El hecho de que mate Célula Este Anfitrión Entonces Busca la manera En que no se reproduzca Y ya con eso No te pasa nada Porque eso es el caso De las personas Que tienen SIDA Pero que tienen un Conteo De cero Quiere decir que Tienen el virus Latente Pero no está activo Y no se está reproduciendo Para eso usan medicamento Pero no lo pueden matar Porque no está vivo Para empezar Ajá Entonces por eso Se me hacía muy interesante El hecho de que Los zombies estuvieran Hechos de virus Ajá Levantados por virus Bueno Pues así es la base De RC ¿No? También Ah Eso me muero Ok Y este Pero pues te parece Que lo hicieron Para llamar la atención A estar preparados A otros Emergencias O O realmente Crees que Que se estén Refiriendo a O sea que Dices por si acaso Si es que si dices Deben de estar preparados Por si acaso Pero ¿Realmente crees Que el centro de control De enfermedades Se refiere a Zombies? 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 O Pusieron el artículo Con ese nombre Para llamar la atención De los potenciales Lectores Para mantener A la gente Este A conciencia De que es lo que Tienen que hacer En caso de una emergencia Pues siempre es importante Tener Medidas ¿Verdad? ¿Si? ¿Pero contra zombies? Pues Contra lo que sea Pues si Pero no vas a tener Un aparador de tu casa Una escopeta Y le vas a decir A la gente Que Es por si vienen Los zombies Nadie te va a tomar En serio Nunca jamás Pues No es como si Fueras a lograr algo Es una Precaución Nada más Y tampoco es como Si estuviera de sobra Ajá Gastarías 3.500 pesos En una escopeta Contra zombies Si los tuviera Pues si Pero pues Si tienes la posibilidad De conseguirlos O sea Y es que Una escopeta No solo sirve Contra zombies Sirve para que Llegue un ratero A tu casa Antes de que llegues Tú y Cuando llegues Te mate Y me mate Si definitivamente No quieres que se Cancel amigo ¿Quieres morir rápido Y no te van a torturar O algo así? ¡Ah! ¿Por qué no jugamos Con Freaking Hardcore mode? Idiota Que bueno Que bueno Que no saque Que era muerto Oye Pero me están Bajando vida Bien rápido No te fijaste Pues porque Eres un mago No pensé Que estuviera tan Bueno Es que nunca Había jugado Con más gente Pero no creí Que estuviera tan Marcado A lo que me refiero Es que pues En ningún momento Lo vieras Como una Prioridad Comprar una escopeta Y Pues no Definitivamente no Entonces yo creo Que nunca se te va a ocurrir La verdad Si este año Va a ser el apocalipsis Zombie O lo que sea Estoy 100% seguro De que ni de chiste Vamos a haber Comprado un arma Jaja Por más avisados Que estemos Ajá Por qué pues no te la crees Se van a acabar O algo En este momento Pues sí Pero en este momento No se están acabando Ah no O sea no me refiero A que te avisen Sino En caso de que llegue A suceder de repente En agosto Ay no tengo un arma ¿Por qué? Si tienes toda tu vida Esperando un apocalipsis Zombie Pues porque no crees Que sea Tan pronto Posible Pero aparte Pues ya Ya ves lo que Lo que te comentaba La otra vez De que si sucediera Un apocalipsis Zombie Pues a menos Que esta nanotecnología Funcione a base Energía nuclear O algo así Que nunca se acabe Pues Que tal La energía solar Pues tendrían que estar En la piel también Todos lados En la célula Ah verdad Ya te asustaste Eh No te creas Se me hace muy difícil Pero pues ¿Cuál sería el punto O sea de hacer eso? Ah no No Es que Como siempre Como siempre Intentan ayudar a la humanidad Haciendo alguna babosada Y terminan Haciendo Como siempre En las películas Si 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 pues si Ni modo que haya pasado antes Pero Pero me refiero a que No falta el que Diga No voy a generar Esta tecnología Que nos permite Que revive el tejido Muerto No deja tu Revive el tejido muerto Que reproduce Las células De miembros del cuerpo Este Amputados O cosas así Si Y luego después Esa tecnología Se sale de control Y cae en un muerto Y yo que se Regenera Regenera Tejido Si regenera Tejido Que ya está muerto Nada más sigue vivo Tu Medula O blongata Que es donde están Todos los Sistemas del instinto Y vale gorro Y deja de Decirte que incluso Aunque no tengan Energía Perpetua El cerebro Y nuestras funciones Cognitivas Son Gastan el 33% De la energía Que Consume el cuerpo Me dices que Si no lo estamos usando Vamos a durar 30% Tiempo más Si ¿Cuanto puede durar Una persona sin comer Una semana? Dos semanas? No pero eso es Sin morirse Si Pero al morir Aún hay Hay energía Para moverse Entonces Ya se toca Pero pues Hay Si si Y entonces El cuerpo empieza A metabolizar Los músculos Y por ¿Por cuánto tiempo El cuerpo Se puede vivir Alimentándose De sí mismo? ¿Por qué están Los niños de Somalia y África Y todo eso? Y están muy Flaquitos Y todo ¿Pero cuánto tiempo Tienen viviendo así? O sea De nada No No si Y supongo que Si esta ciudad Tiene comida Para alimentarnos A todos Ah De tener comida Para alimentarnos A todos Siendo zombies Bueno Pero un zombie No puede abrir Una lata Si Era lo que Estaba pensando Y no podemos Oler a través Del plástico Así que Oler a fácil Pues si O sea Todo lo que Está empaquetado Aunque sea fácil De abrir Pues no hay garantía De que lo vayamos De que siquiera Vayamos a sentir Interés en ello Que tal por instinto También está El rastro Por ejemplo Todos los animales De la ciudad Insectos Perros Gente Aunque pues También si lo Pueden aceptar Ahora que yo Me preocuparía más De cual sería El método Que utilice Ese virus Para esparcirse Si lo hace Atraer del aire Pues ya valimos Que que todos No Pues si Pues si Precisamente Como en The Walking Dead Que el virus Está En el aire Pero no te mata Lo que ahí No entiendo Es por qué Si no te mata Porque cuando te muerden Si Porque se te infecta Porque la infección Que trae un cadáver Es muy fuerte Según esto pues Porque traigo un hacha Y la hecha De chiebre Y así Ajá Si olvídate O sea Mira muérdete Y hazte una herida Y verás Como Como se te infecta Y es bien curioso Aunque te laves Bueno no sé A mi me pasó Una vez que Dos Tres veces En la misma semana Una vez Este Extendí la mano Y un primo Me mordió O sea no me mordió Pero con los Con los brackets Me hizo una herida En la mano Ok Y se me infectó Y traía otra herida Con los dientes De alguien más No me acuerdo Por qué fue Y también se me infectó Las bacterias Que tenemos en la boca Prácticamente Infectan Inmediatamente Y no solo eso Estás hablando ya De bacterias Un poco más avanzadas Porque Pues es un cadáver Entonces igual Y esa infección Está Pues es lo que Te mata Y todos ya Tienen el virus Y el virus Lo único que hace Es revivirte Y mantenerte Queriendo más carne Ahora pues Si hicieran eso Quién sabe Si realmente Solamente Reviviría Las capacidades Cognitivas Aunque por otro lado Eso explicaría También por qué Otros hombres No se comen Entre ellos Porque si todos Están infectados Con el virus Y de alguna manera Perciben eso Esa nanotecnología Sintética Pues igual Y Ya no lo ven Como un alimento De acuerdo con The Walking Dead Está en el olor O sea Una carne Ya lo que es Putrefacta Que no es Sangre fresca Y así Este Por instinto La rechazas Por eso A lo mejor Y no se comen Entre ellas Ahora también Existe la posibilidad De que la nanotecnología Si se esparciera Por accidente Aún no es Perfecta Y puede Causar Mutaciones Haciendo a los Zombies Completamente Incapaces De cazar Comida Puede Puede ser Eso Y además ¿Cómo se reproduciría? El virus Si A menos que salga Alguien bastante listo Y diga No El virus No El virus El virus se reproduce Pero el nanobot A lo mejor Se reproduce el virus Pero ya No es El nanobot Eso Pues si Pero tendrías que tener Copias del nanobot Pues si El virus No puede crear Otros nanobots A menos que a alguien Se le ocurra Muy Inteligente La idea De ponerle reproducción A esas cosas Pero pues ¿Cómo? O sea Van a traer El blueprint Y Se van a construir Pues se me hace Muy difícil Es que fíjate Que Si eres un nanobot Del tamaño De un virus Yo pienso Que igual Y no están hechos De De chips Y de Si no Si no puede igual Y ser un algoritmo Químico Si Puede ser Ahora me pregunto Si eso es Si eso existe Si eso es algo O realmente Estúpido ¿Sabes cómo? Que Lo Lo de Lo La Nanotecnología En virus No Lo del algoritmo Químico O sea Si se puede hacer Programación Con electrónica ¿Verdad? Pues de hecho Hubo una investigación Por parte No me acuerdo Que compañía HP O algo así Para hacer Computadoras Orgánicas ¿Si? ¿Si? Que son Células Que a través Precisamente De electricidad Se estimulan Para tener Cierta forma Y permitir El paso De energía Y creo que Si lograron Hacer un avance Pero Era demasiado Caro Hacer Tecno O sea Hacer eso A un nivel Muy Inferior O sea Teniendo Dos Otros Procesadores Pone que De dos Bueno De un Gigajer De velocidad Con eso Te costará La millonada Hacer uno De Cin kilobytes O algo así Luego aparte Este Pues lo hicieron Con Cuerdas ¿Cómo se llaman Las cuerdas? Mi pregunta Es por qué Matamos A ese mono Me estaba Aventando dinero Siempre me he preguntado Por qué Mato A ese mono Tengo una Adventuring Simple Dagger ¿La quieres? No Nevermind No la quieres ¿Usas arcos? No Ah Si ¿Qué estábamos diciendo? Lo hicieron con cosas De vacas Cuerdas Con Terminaciones nerviosas De vacas Y este Pues si Al parecer Lo que pasa es que El problema ahorita Es que Los conductores Aunque los procesadores Están haciendo más rápidos Los conductores Ya no son tan buenos Ahorita el mejor conductor Que tienen para los Componentes de computadores Oro Entonces ahorita Ya lo que está pasando Es que Procesar la información Está rebasando A la capacidad Que tenemos De De comunicarla Pero Con eso Con eso me refiero A No tanto El procesador En sí O sea No la información Siendo Procesada Sino la información Siendo transmitida O sea Estamos en En que empieza A ser un problema Transmitir la información De tu procesador A la motherboard Y a los periféricos De tu procesador Hay un límite O sea Va a haber Un punto En el que ya No se puede hacer Más puro Y es Sí pero tú estás Pero tú te refieres A la velocidad De los De los De los De los procesadores Ajá Sí Sí No pues puertos A lo mejor Hay límites Ahorita Pero eso siempre Como que no tiene límites Solamente necesitamos Desarrollar Una nueva tecnología Pero durante Porque pues Los puertos Están cambiando Constantemente Como antes Se utilizaba Mucho El El ID Y ahora se usa El SATA Para lo que es Periféricos Este Así también puede salir Una nueva tecnología Pero en cambio Los procesadores Pues siempre se han hecho De la misma manera Ajá Entonces Bueno Yo pienso que va a ser Un poco más difícil Cambiar eso Que cambiar Lo que es cuestión De transmitir información Sí Este Nada es que Yo lo que Específicamente A lo que me refiero Tampoco es A los puertos Sino a los Conductores O sea Los materiales De los que están Hechos Las Terminaciones En tu Y es que En la motherboard Tienes unos Canalitos Que están Hechos De un metal Sí Esos Tienen un límite De que tanta Que velocidad De información Pueden tener De que pasa Entre una cosa Y otra Entonces no es Tanto los puertos Sino específicamente Cada uno De los nodos De información Que entra Y que sale Del procesador Por eso Estaban Experimentando Con Con Tejido vivo Porque las Neuroredes Las redes Neuronales Hasta ahorita Son lo que se conoce Más rápido Para transmitir Información Para transmitir Información Porque ya no Tengo el rayo Ahora bailo Como una Princesita Sí Porque Si no La naturaleza Ya lo hubiera Hecho Ya hubiera usado Conductores De los que tenemos Ahorita Por ejemplo Oro Si el oro Fuera El mejor Conductor Probablemente Por su rareza No seríamos Tan abundantes Pero ya hubiera Buscado la forma La naturaleza De implementar Oro En Nuestras conexiones Nerviosas No precisamente Que tengamos Cables de oro Adentro Pero Lo hace Por ejemplo Con el Sodio Hasta ahorita Lo hace con el sodio Y con una Membrana Y con membranas Y Redes celulares ¿Sí? Y eso De utilizar El sodio De una forma Mojada Como quien dice Utilizando Un Conductor Neuronal Es Precisamente Lo que Lo que Lo que Estaban buscando Porque por ejemplo Es lo que pasa Si No comes sal Por ejemplo Si estás en la selva Por mucho tiempo Y no comes sal Te empiezas a volver Loco Porque sus conexiones Neuronales Empiezan a fallar Por la falta De sodio Entonces Esto era precisamente Lo que Estaban buscando ¿Qué es esto? Pero pues Igual Y si ahorita Todavía no tienen El límite A mano De la conductividad Entonces Pues mi casa Tenía que Gastar un dinero En la En ese tipo De tecnología Ah Mi mono Se quedó Trabal Ah Esa cosa Que jala El hacha Sabes que es Un survival ¿Verdad? No importa Yo quiero experiencia Voy a tratar Todo lo que pasa Mientras lo tenga Este ¿Se murió todo? Ah Se acabó el tiempo Que jafa Achievements 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 Evento completado Bueno Y lo que me lleva A mi otro El último tema Bueno ¿Cuáles son tus Pensamientos finales En respecto De los zombies? Chombies Pues Creo que es tiempo De que todos Empecemos a practicar Con algún arma De cuerpo a cuerpo Y defensa personal Caratazos A los zombies Yo también No precisamente Por eso Pero nunca sabes Cuando Se va a acercar Uno más De lo Conveniente Sin que te des cuenta O algo así Pues Sí Puede ser Tener buenos reflejos Sería importante Ah eso sí Cardio Regla número uno Pues sí Definitivamente Yo quiero empezar A practicar tiro Con arco Pero tengo rato Pero tengo rato Justo cuando Este Iba a comprar Mi arco Fue cuando dejé De recibir ingresos Así que Pues ya no pude Pero yo creo que Eso es lo que haré Para no tener Que usar balas Y todo eso Y pues bueno Nos llevaron Aprender a lanzar Cuchillos También sería bueno Sí Pero tendrías Que traer un montón Bueno Es igual que las flechas Pero los cuchillos Los encuentras En todos lados Ah pues sí Pero sí Pero sí Tienes que tener Entrenamiento En el balance En el balance De los cuchillos Conocer los cuchillos No agarras cualquier cuchillo Y de repente Ya sabes Pues aprendes A usar cuchillos De cocina Principalmente Como te decía Que nos lleva Al último Último tema Tengo en mis notas La casa de subastas ¿Tú crees Que la gente Se vaya a hacer rica Con la casa de subastas De Diablo 3 Si sucede Serán unos pocos Normalmente Este tipo de cosas Nunca son tan fáciles Como suenan Porque así como Tú piensas Que va a ser de fácil Conseguir dinero Pues lo van a pensar Otros Miles más Ah Pero tengo un secreto Al respecto ¿Qué? Piénsala tontito ¿Cuál es la diferencia Entre yo Y la mayoría De la gente Allá afuera? Ah Pues ¿Te sorprenderías También? No importa Haré esto todo el día No, pues no hacerte rico Pero Si pudieras Tener cierto ingreso Bueno, parece que todavía No podemos hacer esta cosa Hay que seguir ¿A dónde hay que ir? No tengo idea Search for the Cancellors altar Vení desde ¿Por qué nos regresamos? Cabezón Vamos al cementerio Ah, yo me regresé A vender todo Ya me acuerdo Ah, yo no vendo cosas Las tiro No le veo caso Siendo la beta Y teniendo un mes Con este personaje Y estando tan limitado El contenido de la beta Ah, pues sí Ni vender Ni tener superarmador Hay cosas así Empecé con 10 mil Ya tengo 4 mil 14 mil 728 Ahorita Hubiera hecho 28 dólares En este ratito Tenemos estado jugando Piénsalo Si fuera un treceavo Un treceavo O sea Vamos a disminuir Porque igual Y el dinero Que están pagando Ahorita en la casa De subastas No es dinero real Y como no les costó Pues la gente paga de más ¿No? Ponte que fuera un treceavo Del valor Ahorita yo hubiera Conseguido 280 pesos En una hora De estar jugando Y así que digas Que estabas aburrido Trabajando De hecho eso es ¿No? Deja de decir Si logras sacar 50 pesos La hora Ya es Más que el salario mínimo Sí No El salario mínimo Son 50 pesos al día Ah Sí Entonces ¿Qué? Ah Salario mínimo Jugando videojuegos LOL No te creas Oye Pero habría gente Con su compañía De No pues yo creo Que sería muy estúpido Si alguien Trabajara Juntando oro Bajo contrato No es tan estúpido ¿Eh? Lo hacen en Malasia Y en países así Bien pobres Aunque Ahí te quito Ya porque ellos Hacen todo el rollo De conseguir O sea De venderlo Y todo Y tú lo único Que haces es jugar Pero en este caso Pues tú ya no necesitas Que alguien lo haga por ti Tú lo haces Tú La gente que no tiene Computadora Ni internet Si eso es lo que estaba pensando Que los que no tienen Con qué Pues ellos lo hacen Se me acaba de ocurrir Una idea No ¿Por qué no? Bueno Tú también ¿Qué? Queremos socios Sí está bien Pero la idea es Conseguimos gente A todos mismos Ay no Ah sí Pero ellos no tienen Diablo Este Conseguimos Aparte no creo Que lo hagan Conseguimos 10 personas Que jueguen Diablo Todo el día Y les compramos El oro a ellos Más barato De lo que está En la casa De subastas Y no solo eso Que aparte Nos den todos Sus ítems raros Seremos ricos Not bad Not bad No más que Todos explotadores Ve acá Unos taromaras Jugando Diablo 3 Es que piénsalo Si por ejemplo Y es que la gente Bueno Y es que es algo Que se empieza A valorar más O sea No me sorprendería Que sin Farbill Hubieran hecho Algo parecido Para que pudieras Vender no sé Tu granja O cosas así Pues Mucha gente Habría conseguido Bastante dinero Oye Desde donde yo estoy Se ve bien gracioso Te metiste en una puerta Y luego nomás Se empezó a sonar Yo yo Acá Movimientos de karate Y luego se ven Flashes de luz Y luego de repente Salen volando cosas Esqueletos Y cosas así Si si Se entiende Y este Que te iba a decir Que estabas Que fue el último Que me dijiste Ya no me acuerdo Lo de Lo de Tener a gente Trabajando para nosotros Ah Si Les iba a decir Que los taromaras A los que no saben Porque Tenemos gente Que nos está viendo De Prácticamente todo el mundo Si sabías ver No Polonia Argentina Quien sabe donde Agarré Suscriptores De todos lados Este Saludos a Colombia A todo Sudamérica Específicamente A toda Latinoamérica Eh Saludos Este Hasta Alemania Tenemos visitas De Alemania Y de los Emiratos Árabes Orale Este Les está diciendo Los taromaras Son un grupo étnico De aquí De Chihuahua México Que yo soy de Chihuahua Es Chihuahua Y este Pues son como que Nativos Se podría decir Por acá Se ve muy feo Pero Si no No son los nativos De aquí Si De esta zona Y pues Se vienen del campo A las ciudades A trabajar Y muchas veces A pedir dinero Por eso Dijimos ahorita Que unos taromaras Pues bueno Yo creo que Más o menos Todas las tonterías Que dijimos hasta ahorita Concluyen Nuestro podcast Del día de hoy Nos estaremos viendo El próximo domingo Espero Para otro montón De tonterías Y pues Espero que Les haya gustado ¿Algo que agregar? No quiero perder A Pancaker Pero no eres No eres Hardcore Ah no Pero pues Va a salir un patch Y me lo van a borrar O cuando salga el juego Ya no creo que salga el juego Pero sobre todas las ¿Qué mataste aquí? Sobre todas las tarugadas Que dijimos ¿No tienes algo A que agregar? Eh pues Yo no 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 te gustan los zombies No Antes era super fan Ahora digo Realmente no estaría tan chido Como parece Si estaría bien chido No seas blasfemo ¿Y de la action house? ¿Te vas a hacer rico? Para empezar Nunca vería Legacy of the Boys Ah Jugaría la última expansión De Starcraft La última expansión De Starcraft Dodger podría acabar Siendo una víctima Dodger Dodger es genial No Dodger No se puede morir Bueno Y pues Prácticamente eso Concluye las cosas Otra vez Este es Alahad Y esto es Pancake Si Pancake Hasta luego